Esta semana nos vamos hasta el pueblo de Tallá, en la provincia de Barcelona, muy cerca de donde estaban guardados los coches de lujo de Jordi Pujol Ferrusola. Y la verdad es que da que pensar al ver estos preciosos coches abandonados a su suerte. Pero hoy vamos a su rescate. ¿Podremos localizar a su propietario o son parte de los coches viejos que decía Jordi Pujol? No estarás pensando en comprarte uno de estos, ¿no? Sé comprar coches. Dites. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Todo empezó hace unos días cuando recibí un mensaje por message de uno de mis suscriptores con unas fotos adjuntas y una pequeña historia referentes a estos coches perdidos en una campa en Tallá, donde me decía que quizás eran parte de los coches de la colección de Jordi Pujol Ferrusola. Así que le pedí un informe a Santi para ver si podíamos sacar alguna cosa en Clar y decidimos ir a la ciudad en busca de ellos y preguntar por el pueblo si alguien sabía alguna cosa de estos coches. Bueno, chicos, os llevo de excursión aquí en Tallá, ¿eh? Madre mía. ¿Qué caminitos me haces pasar, Xavi? Es lo que manda el GPS. No sé, a ver si vamos a llegar. Uy, si está aquí el sellador. Sí. Santi. ¿Qué tiene de especial? Mira que llego. Hay un preludio de los primeros. Ya lo veo. Bueno, yo porquería. Bueno, Santi. Y al final llegamos, ¿eh? Mira cómo está. Llegamos y los encontramos. No está tan mal el coche. Qué lástima, ¿eh? ¿Cómo lo puedan dejar aquí? Ah, la televisión. Si además es un Jordan. Mira, que lo tienen abierto y todo. Qué triste. Qué triste. Lo dejaron abierto aquí en mitad de la calle. Con televisión incluida. Yo hago los champiñones. ¿Los champiñones? Sí, mira aquí. Ya lo veo. ¿Pero al perro? Esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno. ¿Por qué? Santi, ¿pediste informe de este coche, eh? Para ver si podemos... Pues sí, pedí un informe. Está a nombre de una SL. Qué raro, ¿no? A ver si serán los de la familia Jordi Pujol Ferrosola. Porque como no valían como no era un Ferrari, pues... los dejaron. La empresa de agricultura. Y hay otros por ahí, ¿no? Escondidos. Luego miraremos de llamar Santi. Mira. Creo que puedo ver cinco coches en línea, pero me es difícil distinguirlos. Así que, vamos a dar la vuelta por el camino de arriba y los vemos mejor. Vamos a ver si se pueden ver un poquito mejor. Qué lástima. Están súper mal por lo que veo. Alguien se ha dedicado a romperlos. Qué lástima. Qué lástima verlos así. Creo que es un i30. Qué triste. Qué triste. Qué triste. A veces te envían información de que hay unos coches abandonados y... y vienes a verlos para mirar de rescatarlos, pero... imaginaros cómo están, ¿eh? Ventana abierta. El interior ya destrozado. El techo que debe entrar agua por el quemacocos. Este también con el... la luna trasera rota. Y el BMW también. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza que los hayan tratado tan 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 mal. Vamos a ver el Mercedes que también creo que la luna trasera. Hay Jaguar, quiero decir. Jaguar XJ6 que... hemos visto por delante. Creo que también está... está mal, sí. Efectivamente. Vaya. Una lástima. Una lástima. Creo que... ha estado bien que me enviaran la información, pero estos... están... ya a un nivel... que no creo que... valga la pena... salvarlos. O... ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué creéis vosotros? ¿Creéis que vale la pena salvarlos? ¿Que buscamos más información? Tengo la información de la empresa. Vamos a mirar de ponernos en contactos, pero... para mí... y mira que me cuesta decir esto porque... a mí me gusta salvarlos todos. Creo que esto ya... es nivel... máster. Así que... por hoy es todo amigos. Después de ver lo mal que están estos coches... me pregunto a mí mismo... si realmente vale la pena rescatarlos. La verdad... es que después de preguntar... entre los vecinos... averiguamos... que estos coches... y muchos más... que a continuación veréis... eran de un vecino y único propietario. Así... que eran de un enfermo como nosotros. Quizás... un poco diferente a nosotros... pero no dejaba de ser un enfermo. Esa enfermedad... de tener esos coches... en esas condiciones... y poco a poco... ver cómo se van deteriorando más y más... es... porque eres incapaz de dejarlos ir. Se llama... el mal de Diógenes. No logran deshacerse de los coches... que muchas veces no pueden usar... por el mal estado en que se encuentran... ni tampoco... los quieren vender. cada acumulador... tiene distintos problemas psicológicos... pero sin duda alguna... yo no estoy así. Me estarás pensando... en llevarte todos estos coches a tu nave, ¿no? Le acabamos de preguntar... a un señor que pasaba por la calle... si sabía alguna cosa de esta casa... y nos ha dicho que... todos estos coches... todos estos de aquí también... este es bastante chulo... este prelude... el Smart... el Mercedes... un S600... de Mercedes... y un A8... este daba un montón de problemas... todos estos... son de esta gente de aquí... de esta casa... yo le digo a Santi... y nos han dicho que eran compraventas... Santi... Sí... compraventas de la BMW... Sí... pues entonces... ya tenéis algo en común... ¿por qué no se lo preguntas? ¿Quieres que le piquemos? A ver... si vende el prelude... como mínimo... el prelude este... es el que te gustaron... bueno... es el único que está en muy buenas condiciones... eh... míralo... bueno... me faltan un... un par de cositas... eh... pero bueno... que tiene... tiene bastante potencial... este coche... en el interior está bastante... ¿Qué es la batería ahí? eh... en el interior se ve bastante bonito... vamos a preguntárselo... jajaja... estaba allá aparte... y ahora sí... que esto es todo amigos... nos vemos... la próxima semana... me llamo Marc... y soy un enfermo de los coches... valía más el collar que el perro... estaban tan mal los coches... que ni Jordi Pujol los quería... y si te gusta lo que ves... no dudes en suscribirte... y darle a la campana... dale al me gusta... y comenta... ah... y también estoy en Instagram... como TheRealMarxGarage... y en mi grupo... de Facebook... yo de vosotros... lo haría sin dudar... le voy a comprar un coche al nene... le he dicho que el corrado... es para él... que también es blanquito... así que... está todo... todo contento... el señor Toby... sé comprar... coches... details... si te gusta lo que ves... haz clic en suscribirte... y hasta hoy es todo amigos...